¿Serías capaz de matar a alguien? Probablemente no. Pero, ¿y si fuese tu deber? Muchos experimentos lo habían demostrado, y ahora la ciencia lo ha vuelto a confirmar. Cuando obedecemos una orden, nos sentimos menos responsables de nuestros actos. Así castigar, golpear o torturar, se perciben como actos menos salvajes, si los hacemos porque alguien no los exige. La psicología de la cadena de mando, es la que hace funcionar al ejército, o a los regímenes totalitarios. Al fin y al cabo, una dictadura no está formada solo por monstruos, también por personas normales, que están cumpliendo su deber. Personas normales, que están cumpliendo su deber. Pénsalo. Diario Noticias.